A mí me parece abominable que un candidato a la presidencia del gobierno insufle un bulo consciente de que es un bulo para intentar desestabilizar esta campaña electoral. Y yo creo que eso le califica, le califica claramente, y yo espero que los españoles el día 23 de julio den la respuesta adecuada contra los bulos, contra una forma de hacer política en la que la mentira pudiera prevalecer, y también para defender la democracia como un debate sano, de contraste de ideas y no un esparcir bulos y noticias falsas.